Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, soy Valitor y hoy vamos a hablar de un juego que salió ayer, Rowlet, otro juego survival de los muchos que van a salir ahora a principios de año, la cosa está bastante competida y además de esto, bajo la sombra de Palwar, que hay mucha gente que ha dicho, joder con el éxito que ha tenido Palwar, que está brutal, que está tremendo y tal, sacar de repente otro survival, pero bueno, este survival hace tiempo que lo estábamos esperando, había muchas expectativas y ya ha salido, ya está bastante bien, pero bueno, vamos a echar a un lado el Palwar y vamos a hablar de qué tal está este juego, si este juego merece la pena, no merece la pena, es un juego que no ha salido muy caro en Steam, con lo cual es un punto a favor, pero también estos juegos no son caros porque tampoco tienen servidores oficiales, son juegos en los que para conectarte, tienes que conectarte o juegas solo o te conectas al computador de alguien para jugar como amigo, esas son las opciones que tienes y esas son las opciones que hay aquí. A mí no me gusta mucho esa fórmula, creo que es una fórmula que tiene que evolucionar en el tiempo, creo que estos juegos deben de progresar, no se deben de quedar en lo mismo de siempre y deben de ofrecernos algo diferente, algo nuevo, algo innovador, algo que realmente diga bueno es un juego nuevo que tiene nuevas cosas y tal, que coge lo aprendido en otros juegos, lo plasma en este y además evoluciona, pero bueno, Roaded gráficamente es un juego que cumple bastante bien, a mí me gustó mucho, me va muy bien, tiene también una música bastante decente, con lo cual podemos decir que artísticamente es un juego bastante, bastante bueno, en ese sentido me ha gustado mucho. la parte de construir la base y todo eso y la parte gráfica también está muy bonita. Es un juego, es un survival denso, lento, duro y difícil. Es un survival que no vamos a empezar de repente a hacer un montón de cosas, a construir un montón de cosas, no. Vamos a construir despacio, vamos a conseguir farmear los materiales de una manera también despacio, vamos a ir construyendo cositas, vamos a ir mejorando el campamento, la antorcha o el núcleo del campamento. Lo vamos a mejorar y cuando lo mejoremos, mejoraremos las capacidades también del personaje y en general el campamento que hacemos y todo pues está muy bonito. Tiene un paso de la noche al día al juego que me gusta bastante. Si tú estás jugando solo además y te echas en la cama aceleras el tiempo y si estás jugando con y la gente se va echando en la cama, se acelera también más el tiempo. Con lo cual es una cosa que en ese sentido me ha gustado bastante. Como digo, es un juego denso, es un juego de exploración pero de andar despacio. De cada trocito, cada poquito que andamos es un logro. No es de esos que tenemos un vasto mapa y ala, corre para todos los lados, mira para todos los lados y no. Este mapa, como digo, es más denso, la progresión es más densa. Me gustó mucho la lucha, el dinamismo que tiene la lucha, la agilidad de luchar tanto a melee como magia, porque tú puedes hacer personajes de diferentes tipos que ahora voy a explicar. Pues me gustó mucho la lucha. O sea, la lucha se siente muy bien con los enemigos. Un enemigo que tiene una IA bastante normal, tampoco es destacable, es normal. Una IA normal, pero la lucha, el contacto, cómo se siente el escudo cuando proteges, cómo se siente con el arma cuando pegas o cómo se siente cuando usas las varitas de mago, me gustó bastante. Esa parte está muy lograda en el juego. Y creo que es una parte muy importante, que el hecho de que tenga una lucha que merezca la pena y que esté bien, yo creo que es una parte importante en el juego. El personaje, tú lo vas a tener que ir desarrollando, según vaya subiendo de nivel, te darán unos puntos para desarrollarlo. Y vas a tener un árbol en el cual tú puedes picar de varios sitios. Por ejemplo, puedes hacer un mago de combate con hechicero. Puedes hacer un hechicero con sanador. Puedes hacer un mago de combate con sanador. Puedes hacer un guerrero con sanador. Puedes hacer un bárbaro. O sea, dentro de bárbaro, guerrero, tanque, asesino, explorador, maestro de las bestias, hechicero, todas estas, tú vas cogiendo cosas que vas necesitando y vas configurando tu personaje. Yo recomiendo primero dedicarse a uno. Por ejemplo, en esta partida que estamos jugando, yo con un amigo, en este caso, pues yo voy de mago estoy haciendo una especie de hechicero. Quizás me tire un poco también para pillar alguna habilidad de sanador y él va de tanque. Entonces yo creo que es una combinación bastante buena. ¿Vale? O hechicero. Puedo hacerme yo hechicero DPS y el tanque, ¿no? Para tener un poquito de daño entre ambos. Algo que está bastante bien y que se ve muy bien. En definitiva, es un juego que yo creo que está bien. Es un buen juego. Sobre todo al precio que sale creo que está bien. El tema de servidores no me gusta mucho, pero tengo que decir que funciona. Funciona pues que tú juegas solo o se conecta alguien a tu partida y ya está. Este es de esos juegos que tú evolucionas un personaje. Va subiendo de nivel y va subiendo de equipo. Y tu personaje lo tienes ahí, digamos, en el juego. Si te vas a jugar una partida con otra persona en su mundo, tú te llevas a tu personaje con sus habilidades y con su equipo. Con lo cual te metes en un mundo con todo lo que tienes. Con lo cual da esa jugabilidad o esa jugabilidad diversa que está bastante interesante. Está bastante completo. Aún así, como digo, bueno, el tema de servidores es como es. En cuanto al manejo del juego. El manejo del juego se siente cómodo. Es un juego que ha salido para PC, pero va a salir para consola. Y se nota que tiene unos menús que pueden ser bien manejados con control. De hecho, el juego se juega muy bien con control o con más su ratón. Yo lo juego con más su ratón. Mi compañero que está jugando conmigo está jugando con control, con mando y le va bastante bien. El juego tiene, desde mi punto de vista, tiene cosas de un buen juego survival. Pero tiene cosas que yo creo que tenían que haber evolucionado y mejorado dentro de un juego survival. Tiene cosas que haber mejorado. No hay monturas, todavía faltan cosas. También tengo que decir que es un juego en acceso anticipado. Con lo cual, y esto es muy importante, los juegos en acceso anticipado cambian mucho normalmente. Si el juego va bien de aquí a unos meses o un año, el juego va a cambiar muchísimo. Con lo cual, la experiencia de juego que vas a tener ahora puede ser bastante diferente de la que puedes tener más adelante cuando haya más cosas en el juego o cuando haya salido de ese acceso anticipado. ¿Vale? Puede salir bastante bien. La construcción es buena. Yo muchas veces mido estos juegos por cómo se construye una casa o el tejado o ese tipo de cosas. La construcción me gustó mucho. Es un menú que tienes que aprender a manejarlo, pero una vez que lo manejas está muy bien. Vas a poder obtener, como si fueran muebles, personajes en el mapa que vas a poder llevar a tu campamento y harán diferentes funciones o fabricarán o desbloquearán diferentes cosas que te van a venir también bien. Vas a poder cambiar el campamento de sitio y vas a poder hacer crecer el campamento con materiales. Pues el núcleo, el punto central de tu campamento, lo puedes hacer crecer, mejorar para tener más objetos, para que tenga más área y para ese tipo de cosas. ¿Vale? El campamento pues sí que tiene un núcleo. Por lo tanto, la construcción es bastante sencilla y además dentro de su sencillez es impactante. O sea, se ve bonito luego cómo ha quedado, cómo quedan las cosas. Se ven bonitas para lo sencillo que resulta. Ahora, la obtención de materiales a veces es un poco por la fibra. Obtener fibra en este juego que la necesitas para hacer todo tipo de telas o vendajes y tal, a veces pues te tienes que ir de viaje y coger fibra en muchos sitios porque, como te quedes en el mismo sitio, hay un sistema de spam muy lento. Tanto los NPCs que matas en tu zona como los recursos escasos, como es la fibra que obtengas en tu zona, tardan en volver a espanear. O los animales incluso, para obtener pieles de animal que vas a necesitar, etcétera, pues tardan en espanear. ¿El juego es bueno? Sí, es un buen juego. Creo que le falta algo de evolución y le falta todavía más contenido, más profundidad. Ahora, también tengo que decir a favor que lo que he visto hasta ahora del juego, lo he visto exento de bugs, que es un punto. Lo que hay está bien. Lo que hay no es como el pallet, que el pallet puede ser buenísimo, puede ser un pedazo de juego que engancha a todo el mundo, pero tiene bugs en todos lados. Pues aquí no he sentido yo, bugs. No los he sentido, ninguno. Puede que hay cosas que te gusten más, dentro de la movilidad, que te gusten menos, dentro del escalado, pues tiene particularidades el juego, ¿vale? Pero no hay bugs. Yo no he visto bugs en el juego y tal. El juego al final es divertido y, como siempre, este tipo de juegos es mucho mejor jugarlos en grupo o con compañeros que solo. Ahora, ¿se puede jugar solo? También. Puedes jugar perfectamente solo, con cuidadito y tal. Tiene unas partes del mapa que están cubiertas de un velo, de una niebla, en la cual tienes un tiempo que puedes estar dentro de ella y obtener cosas dentro de esa niebla. Según tú vayas evolucionando el personaje, tienes más tiempo de esa niebla. Tú te puedes teletransportar a todos los lugares a tu base, desde donde estés, excepto cuando estás dentro de la niebla, ¿vale? Y esto es otra de las cosas que hace lo que yo mencionaba antes, que es un mapa denso, en el que ir avanzando poco a poco, pues a la que si la niebla, cojo cosas en la niebla, tengo que irme. O sea, es un mapa que, al margen de que pueda ser o no más extenso, es denso. El avanzar, el ir procediendo en el mapa a hacer cosas, se hace pesadito, se hace denso. Te pueden matar en cualquier momento. Si te matan fuera del velo, tendrás que volver a por tus cosas. Si te matan dentro del velo, parece ser que no tienes que volver a por tus cosas. No las pierdas dentro del velo, al parecer, no sé. Eso es lo que yo he notado dentro del juego y lo que yo he visto. Hay secretos, hay paredes ocultas, hay mucho cofre, ¿vale? Hay muchos secretos y sobre todo es bueno guiarse al principio del juego por las misiones que te van dando para que vayas evolucionando y vayas desbloqueando cosas, ¿vale? Te van dando una serie de misiones que es la única guía que tienes. Por lo demás, tú apareces ahí, en un mundo que tienes que ir explorando. Esta parte es buena, la parte de la exploración, pero como digo, es una exploración densa, no es una exploración que dices, bueno, voy a coger una montura, voy a caminar, a ver qué o no. Vas despacito porque aquí te encuentras esto, aquí esto, aquí te matan, vuelves corriendo, ese tipo de cosas, ¿vale? Las clases me gustan, me gusta mucho el arte gráfico y me gusta mucho, como digo, el combate. El combate me gusta, especialmente el combate, me ha parecido que es bastante bueno el combate. Es un combate pesado, no es un combate este que te estás moviendo como loco y disparándola. Es un combate táctico, es un combate que pones el escudo, se nota que has puesto el escudo, que estás parando golpes y luego lanzas la maza, tienes armas a dos manos, a una mano, tienes de momento arcos, hay varas mágicas, hay todo ese tipo de cosas. La IA, como decía antes, es normalita, o sea, no es para tirar cohetes, tampoco es una IA como la que vimos en Disterra, que era una porquería, otro survival que salió. Es una IA que a veces es entendible. O sea, tú llegas, por ejemplo, a un NPC y puedes mantener un ritmo de decir, pongo el escudo, pim, pam, pum, me pega, saco el escudo, pim, pam, pum, le pego. Es decir, que a veces tienen un modo de luchar un poco repetitivo, que termina siendo un bailecito táctico en el cual tú le vas cogiendo el truco y lo vas manejando, ¿vale? Si te aparecen más unidades es cuando ya la cosa se complica o se vuelve un poquito más liosa. ¿Recomiendo este juego? Sí, sí lo voy a recomendar, creo que es un buen juego. Yo he probado mucho survival y ese está muy por encima de la mayoría, muy por encima de la mayoría. Que dentro de una persona exigente, como yo lo soy, ¿me faltan cosas? Sí, siento que me faltan cosas. También es cierto que yo llevo aproximadamente en el juego unas 25 horas y creo que probablemente haga una review, una segunda review cuando lleve 100 horas, porque probablemente haya visto muchas más cosas en el juego que sean dignas de ser comentadas. En cualquier caso, es un juego que sí recomiendo. Si te gusta el survival, juégalo. Estamos en una época de lujo porque tenemos que sea dentro poco el Nightwindale vamos a tener, tenemos dentro poco el relanzamiento del Myth of Empires, tenemos el Palvor que ha salido, hay otros que están a punto de salir y que se están ahí cuajando y además los survival nos dan mucho tiempo de juego. O sea, no es un juego que digas, es un jueguito de 10 horas. No, cualquier survival te va a dar muchas horas. Este, eso sí, es lento. O sea, hay survival que tú notas una progresión más rápida y dentro de la rapidez de esa progresión pues tienes muchas cosas que hacer. Yo en este sentido que la progresión es más lenta y que hay menos cosas que hacer. El ritmo es más lento y hay menos cosas que hacer. Pero es una cuestión de ritmo, de acostumbrarse. Es una cuestión de ritmo, de acostumbrarse y en definitiva el juego está bueno y yo lo recomiendo. Yo lo estoy, estos días estamos en directo por las tardes con Palvor y por las mañanas con este juego, con Shrouded y el que lo quiera ver en directo o quiera hacerme preguntas, cualquier cosa, lo puede hacer aquí en el canal o lo puede hacer en directo que estaré encantado de responder. Señores, un saludo a todos, un abrazo muy grande, cuídense, chao, chao.